Historia mundialista, Costa Rica Costa Rica clasificó a Rusia luego de igual 1 a 1 con Honduras Costa Rica ha tenido cuatro participaciones en primera fase, fundada en 1921, asistió al Mundial por primera vez en 1990 El técnico Oscar Ramírez después de ser técnico asistente del Combinado Nacional, primero en 2006 y luego en 2015, Ramírez se convirtió en seleccionador principal en agosto de 2015, sustituyendo a Paulo Guanchope En su época de jugador en activo, como centrocampista, disputó cuatro partidos de Italia 1990 con los ticos, y toda su trayectoria anterior de entrenador transcurrió en clubes de su país El uniforme El uniforme tradicional de Costa Rica evoca la bandera nacional, casi siempre ha sido una combinación de camiseta roja con pantaloneta azul, con medias y ribetes de diversos diseños en blanco, azul y rojo O bien, una combinación del uniforme tradicional con el alternativo, como ocurrió en Italia 90, camiseta roja con pantaloneta blanca Desde el año 2015 New Balance es el patrocinante oficial de la selección Costa Rica Su figura Brian Ruiz, centrocampista ofensivo que también puede jugar de segundo delantero, fue una pieza clave de la selección costarricense cuartofinalista de Brasil 2014 El capitán de los ticos anotó tres goles en los clasificatorios de Rusia 2018 La plantilla arqueros Keylor Navas, agilidad y reflejos para llegar a pelotas imposibles le definen, así como una enorme rapidez y valentía en acciones de juego dividido Destaca su habilidad para atajar penas máximas Patrick Pemberton, Leonel Moreira, la defensa, Johnny Acosta, Giancarlo González, Ian Smith, Oscar Duarte, Brian Oviedo, Francisco Calvo, Cristian Gamboa, Kendall, Waston, Kenner, GUT, IER, RZ, Mediocampista, Celso Borges, Cristian Bolanos, Daniel Colindres, Brian Ruiz, Rodney, Wallace, Randall, Azofe, IFA, Yeltsin, Tejeda, David, GZ, MAN, Delanteros, Johan, Venegas, Joel Campbell, Marcos, UR, Para conocer más detalles de la selección de Costa Rica puede ingresar a www.https2.es.fifa.com.worldcup.teams.team.43901 Lograrán los ticos llegar lejos en la fiesta Rusia 2018 Sofía Torres Historia mundialista mundial Rusia 2018 Especiales deportes Historia mundial La selección mundial Rusia 2018